Hola, bienvenidos, hoy avanzaré los puntos clave del capítulo 7 de la serie Inocentes que se emite en Antena 3. Safiyen no recibe el apoyo que espera de Anne tras su discusión con Mendo y se siente decepcionada. La crisis impedirá a Ceroncia anunciar su matrimonio con Anne. Gurben, que está convencida que Sat está casado con Esra, siente un profundo dolor, pero no puede decírselo a nadie. Eje hará algo que pone a Ceroncia y a Mendo en una situación difícil. Y recordad, que podéis volver el capítulo en la comunidad de Facebook y en el Twitter de las telenovelas de tu vida, un saludo.